Primeramente de actriz, de esta novela que acaba de pasar. ¿Tú a nadie? Sí, una de las cosas más grandes que nosotros miramos en el sur de Texas. ¿Cuántas novelas has hecho como tuvo nadie? Bueno, he hecho varias telenovelas, he hecho nueve telenovelas, pero tuvo nadie. No sé, fue un fenómeno muy especial, ya que compitió con series como Dallas y Dinastía. Y llegamos a estar en primer lugar del ranking. Y lo digo no por mí, sino por la gran cantidad de gente de habla hispana que vive en Estados Unidos. Y que realmente, pues no sé, esa gente de habla hispana handló al americano, al sajón, a que viera la novela. Y tuvo nadie, de pronto se convirtió en un fenómeno social en todas partes donde terminó. Fue así algo, un suceso impresionante. En México terminó con 93 puntos de rating. Que eso es la locura. Dicen que solamente, pues, Hugo Sánchez puede llegar a ese rating. O están en observación a ver si es posible que él llegue a los 93 puntos el día que juegue fútbol. Y por decirte un dato, ¿no? Y, por ejemplo, en el discurso de Reagan, aquí en Estados Unidos me platicaba Dani, ¿no? Me dice, oye, esta es una anécdota que te voy a contar. Hoy Reagan tiene un discurso y tuvimos que pasarlo a las 11 de la noche porque hoy termina tú o nadie. Entonces no podemos pasar el discurso de Reagan, ¿no? Aquí estamos unidos para conocerte mejor, Lucía. Para conocerte mejor a través de Univision aquí y en muchos países de Iberoamérica. Tú vas a hacer ahora una novela con un galán argentino que se llama Jorge Martínez. Jorge Martínez, sí. ¿Hasta dónde puedes decirnos de qué se trata, qué vas a hacer? Bueno, en realidad no puedo hablar nada de la historia porque yo pienso que me matan, me cuelgan de algo. Pero estoy muy contenta porque pienso que Jorge es realmente un actor que ha sabido cuidar su carrera internacionalmente hablando. Tiene Jorge en este momento un boom muy importante que es María de Nadie en Estados Unidos, sobre todo. Es un absoluto éxito. Y creo que tiene muchas ganas y es un hombre muy profesional. Es el tipo de actor que no precisamente es el bonito perfecto, sino Jorge es el clásico actor varonil que puede ser tierno o puede ser muy malo. O sea, tiene ese matiz que también es calán actor. Entonces creo que juntos vamos a lograr una muy buena pareja. Y también va Alejandro Camacho que es mexicano y que de pronto este es el triángulo amoroso. Lucia Méndez, Jorge Martínez y Alejandro Camacho creo que es el triángulo en sí de los tres en el amor y en la pasión y qué sé yo. Entonces creo que es una historia distinta. Es obviamente una gran historia de amor, pero he escogido un nuevo director, un nuevo productor, una nueva escritora y todo esto otro equipo diferente al de Tú o Nadie. Porque creo que me llama mucho la atención el probar cosas nuevas. A propósito de eso que tú dices que eres una productora sin el título, dentro de las telenovelas también tú influyes como para hacer cambiar determinadas cosas que se... Totalmente, totalmente, sí. O sea, yo nunca puedo hacer algo que no me guste. Influyo para cambiar libretos, influyo... O sea, el director, el productor, la historia, los actores, los escojo yo. Lo demás ya nada más es el creer en la gente como creo en Carlos Tellez, en Carlos Olmos, en el señor Jorge Martínez, en el señor Alejandro Camacho, en el Rens, todo el elenco que será maravilloso. Pero la idea general y el concepto general siempre lo escojo yo. Y siguiendo con el tema, con Juan Gabriel, con Camilo Sesto, con... Honorio Herrera. Con Honorio Herrera. Exacto, exacto. Siempre también conversan. Sí, converso, converso. Hasta decir, esto es lo que yo haría. Exactamente, sí. Y ellos generalmente aceptan porque... Lo aceptan, lo aceptan, sí, porque los convenzo, los convenzo, los convenzo. Claro, o sea, me digo, mira, mira, es que yo necesito esto porque yo pienso que quiero esto y Rafael Pérez Botija y Honorio Herrera.